¡Hey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! En este episodio vamos a hacer el contrato blues de la cerrería que nos va a abrir un montón de misiones más de historia o contrato, como lo quieran ver. Bueno, a ver, vamos a leer acá. ¿Me habrán visto cara de faquín? No queremos enfrentarnos al gobierno local, por supuesto. En resumidas cuentas, ¿quién ayuda con la cerrería? Al parecer hay una sierra especial y quieren ponerla en marcha. Para eso nos pide cuatro de ladrillo, dos de baldosa de cemento, dos de bobina metal y dos de arena empaquetada. Así que vamos a planificar. Tengo el ladrillo cuatro acá y la arena empaquetada dos. Así que acá ya tengo seis. Un camión con espacio para dos y un remolque cuatro. Bien, acá ya ocupamos eso. Me faltarían las bobinas de metal. Tema que está bien separado. Las bobinas de metal están acá y las baldosas de cemento están en la otra punta. Así que con otro camión lo que voy a hacer es agarrar las baldosas de cemento, venir, entregarlas y me vengo acá y vengo a buscar las bobinas. Vamos a empezar, vamos a dar primeros seguimientos. Vamos a empezar con lo que sería la arena empaquetada y las baldosas. Voy ahí a ver si tengo algún zig por ahí. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Está haciendo cualquier cosa? La verdad. A ver cuál de los dos. Tengo este en el taller. Este creo que es el verde, ¿no? Sí. Voy a necesitar el remolque, el remolque que tiene aquel. A ver, vamos a... Necesito ese remolque. Uy, sí señor. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando un objeto inamovible es golpeado por un camión? Que a veces sirve y a veces no. Se rompe el camión, eso es lo que pasa. Vamos a ver si agarramos el remolque de ahí. Y vamos a buscar la arena empaquetada. Podría hacerlo con la vista interna, ¿eh? Pero no vamos a hacerlo con la vista externa. Ya tuvimos bastante vista interna. Vámonos. Vámonos. Bueno, ¿qué dice? A ver, ¿por dónde? Por acá. Bueno, ahora me voy a dar cuenta. Sí, dije que iba por la arena primero. Ay, arbolito. A ver, me voy a poner un poco bajo en la silla. Estoy rebalando para adelante. Otro día que estoy grabando a madrugada. Tengo sueño. Y ese es el primer video que... video que voy a grabar hoy. Tengo pensado, por lo menos, hacer la cerrería y hacer alguno más. Pero los otros voy a tratar de hacer cortitos. Los próximos videos van a ser encargos y no contratos. Porque los contratos llevan tiempo y tengo que preparar alguno. Ya me di cuenta que tengo... En unos cuantos me va a pedir tuberías medianas. Tuberías medianas las tengo que fabricar. Entonces lo que voy a hacer es llevar varios materiales a las fábricas donde fabricarlos. Así en el video lo único que hago es fabricarlos. Podría grabarlos también, pero no... Nah, ya los dejo fabricados. Llevo los materiales fuera de cámara. Entonces ahí en el video lo que hago es ping-pong-pong, fabrico y me llevo. Tengo que fabricar ladrillos. Porque hay millones que me piden 6. Creo que acá voy a agarrar los últimos 4. Tuberías medianas tengo que fabricar bastante. También tengo que fabricar tuberías gordas. Porque me acordé que la tubería gorda en el otro mapa hay. Pero está medio de hardy de este mapa. Así que en realidad me ahorro más fabricando tuberías grandes acá que trayendo del otro mapa. Bien, la arena pa' que está. Sí, igual tengo que salir, cierto. Igual tengo que salir por la derecha. Me voy. ..hasta el camino y ahí sí, agarro a la izquierda, y luego volvemos. Ese remolque la verdad nunca se me dio por usarlo. Lo empecé a usar, creo que lo empecé a usar en Wisconsin. Y la verdad estoy enamorado de este remolque. Porque lleva 4 más los 2 del camión, 6. Ya está. Estoy enamorado la verdad del camión. Este camión no, perdón, del remolque. si este remolque se pudiera enganchar en el twist-tear, sería un F el cargo, ¿es otro como una competición? si, porque ahí ya serían 8, si no tengo que andar con un remolque, ah creo que a esto se le puede poner a Clash que alto ahora, me acuerdo que le podía haber puesto un remolque de 8, si no, eso me va a servir para hacer la el remolque de 8 de este camión me va a servir para llevar materiales, para hacer las tuberías y los ladrillos tengo que llevar 16 tuberías pequeñas, para hacer 8 tuberías medianas, no, las tuberías 1 a 1 bueno, si llevo 16 tuberías chicas, me da 16 mediana y tengo que llevar 32 rollos de metal para hacer 16 para hacer las tuberías, cada tubería mediana pide, vamos a explicarnos bien, cada tubería mediana pide una tubería pequeña y dos rollos de metal, para que se haga una idea, para adelante, para adelante la cosa nos tienen Milito de mojones de gasolina ar �plinandoles a probar un minuto 驰ñazo, dos, tres formas un minuto que brujan la屈oba que realiza como this seguzo con elopedano a solo estaальная oficina que lo podremos hacer y darle mucha falta de inter faltan que grande minutos no se clearly hay un pi vulnerable que no se les encanta tiene mandarme se cierre más que no se stف plan a agarrar porque el password no se puede por ejemplo es el puso... muy bien ¿verdad? ¡Va! ¡Se me caga su remo del G! Espera, ¡Se me caga su remo del G! ¡Mira un mal que no está cargado! Ah, pasa que la puneta ahí también. ¡Va! Hace lo que quiera. Vamos con el ladrillo. Es incovernable esto. La vida real no es así tan flojo. Uno gira de golpe a volar para el otro. Un poco más parejo. Bueno, hay losa. Yo no me acordaba la skin de la arena empaquetada. Lo que pasa es que, claro, la daban en la cantera, en realidad. En Wisconsin, ¿no? En Wisconsin, ¿no? Acá hay una cantera, por suerte, no hay que... Hasta ahora no hay que ir a la cantera. No sé, capaz que en alguna misión futura, pero por ahora... Por suerte no hay que ir a la cantera. Es un asco la cantera, eh. Es un asco la cantera, eh. Acá en... La cantera acá en... Wow. Alzheimer. La cantera acá en Amur es un asco, la verdad. Ese camino va al aserradero, eh. Al aserradero no. Al aserradero no. Al coso de madera. Al aserradero es lo que vamos a hacer. Bueno, la misión que vamos a hacer ahora. Bueno, todos los perdonen, ¿está los ladrillos? ¡Ah, los pasé, sí, los pasé! Eran ahí en el aserradero, en el co... Dale con el aserradero, en el... En el coso de las maderas, mirá vos. Nooo, esta el árbol ahi como me pase? que disparate y era ahi nomas y este camino donde lleva? ah, lleva el pozo y era ahi importa, importa menos mal que poco es lo que me pase en realidad aca creo que dan tronco corto dan aca si no me equivoco bueno hace frio dentro de ese auto eh otra casa que desarmamos perdón que tuve que desconectar el joystick porque lo tuve que llevar a otro lado hoy y ahora no le encuentro la posición al cable quedo medio cuando uno toca algo ya después no es igual ahora vamos por la otra la otra casa ahora ve una casa esto ya no es una casa esto es como las otras que son casas esto ya es como un edificio quedo bastante más grande en realidad como si fuera un calpón o algo como oficinas de la caja de la cerradero bueno cerreria si puede ser una cerradero y el otro de la cerreria a ver aca ah no, tronco mediano y tronco corto van las dos cosas bien creo que eran infinitas las dos las dos por esto por esto por acá bien que son nomás y la bocina o los dientes la caja cambio bueno ahora si vamos preso un H un H bueno hay alguien en el baño si no estaba agarcando se acaba de agarcar del susto y le pasó semejante camión arrable que como si si estaba estreñido el hombre ya no lo está ya largo todo lo que tenía que largar de nada caballero de nada a las ordenes menos mal que se me dio por mirar aca y no me pase mas que locura hubiera sido la verdad no hay cual no, ahora es todo el camino uuuy casi le meto un regalo me ha pasado otra vez si pega el saltito para atras bueno en algún momento voy a tener que bajar o paso por el puente mejor ah cierto esta este otro puente robo aca mas adelante no voy aca no mas adelante esta el puente robo es cierto lo puedo bordear si bordeo el western star el twin tear bordeo yo creo que este no va a tener problema tengo miedo el remolque que se patine si se vayan los ladrillos abajo que no tengo mas ahi si tengo que fabricarlo porque el ladrillo ya son estos y hasta mañana ya no queda mas ladrillo en el mapa ahi si se pudiera cruzar por ahi el cable me voy a alejar un poco porque esta como muy el cable esta raro ahi ahi esta un poco yo loco el cable lo pasaba por un agujero que tiene en la mesa del escritorio y no claro ahora lo enchufia asi no mas queda como raro el cable para como el cable de lejos 360 es larguisimo osea es bueno no que sea largo uno puede estar lejos de la consola pero pese que estas al lado no acelera ahi ay los ladrillos como vienen ay los ladrillos como vienen ay los ladrillos como vienen que salvada esconde pippen un poquito yo pense que los perdia los ladrillos la verdad vamos bien vamos bien ahora ya que estoy aca podría ir a buscar las bobinas despues no porque ahora no las puedo cargar pero no tengo mas espacio pero ya que estoy cerca ah no se que tan cerca estoy en realidad creo que las bobinas es mas complicado ir a buscar que por el tipo de terreno no? es mas complicado que que las baldosas ya el remolque lo pienso dejar ahi en la cerreria despues ya lo buscaré no se bueno felipe felipiño ya empezamos felipiño el primer video que grabamos en el dia felipiño no se que son las 2 de la mañana felipiño pero pero vamos arriba eh son las 2 de la mañana pero mirá mirá que sol que hay eh parece de dia esto es como la antartida 6 meses de dia y 6 meses de noche no se si en el polo norte pasa exactamente lo mismo osea 6 meses de de noche y 6 meses de dia que el verano no existe existe metaforicamente pero calor no hace nunca en la antartida hay unas agradables temperaturas bajo cero en verano y en invierno bueno en invierno abajo de la frazada todos los científicos todos durmiendo bueno mirá que no me he olvidado de vos te voy a llevar al taller en cualquier momento la cerreria si me pase me pase bien ahi y eso que le digo mirá que no me he olvidado de vos pasan aca el hielo se va a romper eh y si no se lo que se va a romper si no como damos vuelta aca con este con este remolque del diablo las armas las carga el diablo y los remolque no acá voy a hacer la cagada del año ah 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 bueno esta parte es firme la que se rompe y la que esta ahí enfrente no se si pueden notar el cambio de textura entre una capa y la otra pero ah se puede se puede hay piedra eso si no todos los camiones van a pasar bien aca pero pero hay margen para bordear aca suena suena pero no parte ah ah el jugo da un margen ahí osea el jugo no la el mapa de la superficie da un margen bueno la entregamos aca vamos a dejar el remolque por ahi buenas vengo a hacer una entrega pues entregue ostia ostia nena bien voy a dejar el remolque por aca hey señor puedo dejar el remolque? si hombre es que no se que era bueno pues lo dejo que mismo atravesado ahi 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 vamos a ver si puedo repechear esto no se si va a poder repechear aca el observatorio no estaba por aca? si el observatorio estaba ahi o puedo subir? nah no 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 creo que pueda repechear ahi ahi a ver que onda y ese camino es medio tramposo la verdad parece parece pero hay una piedra mas adelante y hay que hay que repechear por la piedra el combustible uff el combustible me da mas lo que tengo en el techo tengo otro cien y algo en el techo tutu pong tutu legau por ahi hay un camino no? eso es como una canaleta no? una misura o que igual va bien este camion no? este camion va bien no? igual hay tocones una vez cada tanto el tema que los tocones están prácticamente igual que la columna osea no rendiria mas si los tocones estuvieran mas alejados no? de la columna para tener mas puntos de agarre si la columna coincide con el tocon como que no para que poner el tocon? no lo ponga felipe 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 no te gusta la luce nueva en el camion? la queres aca? mira como bajaste esa apoco el loco felipe ah ah bajando un poco eh bajando un poco acordate felipe que no tenes cadena no tenes cadena felipe 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 te avisa la traiciona felipe esta lindo como se mueve la suficion precioso felipe bueno vamos por esas bobinas de metal menos mal que pide dos menos mal ya igual voy a tener que hacer viaje voy a traer los colob y le encancho los remolques de 8 posiciones chau que explote todo los colob o este? que no se si este va a aguantar llevar 8 cargas el colob se que aguanta pero lo malo del colob es que no tiene cadena pero lo llevo todo por la nieve y ya esta nooo que animal me soy no me fije menos mal que esto es infinito ahi bueno esto y vamos por las baltesas bueno mirá que no me olvide de vos tampoco Chevrolet ya en cualquier momento hago los encargos creo que la gran mayoría de los encargos que quedan por hacer son todos de este de entregar los vehiculos si ve que aca la gente es muy desvolada con el tema de los vehiculos lo dejan tirar muy aca yo marco un punto de mapa sacalo bueno camino ahora el mismo esto queda lo otro que es mas rápido ir a buscar ir a buscar esas dos baldosas de cemento ufff es una pasada porque Felipe es inteligente se va a frenar el camion antes de llegar a la a las baldositas de esta porque ahi se me freno solo ah esta si es media venenosa esa esta levantada vale va levantada se bajo la otra no ahi esta la mejora de suspensión de la soft vamos 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 Felipe ole Felipe ole casi voy a caer oh Felipe me esta tomando mucho de riego Felipe ah embajada esto va espectacular siempre menos el apache cualquier embajada va espectacular bueno ahora salimos por el otro lado y lo bueno es el aserradero que tiene tiene doble entrada y no se si toco bocina ahi tienen múltiples entradas se cae todo tienen mas entradas no no se caen tenia la esperanza que se cayeran pero no ay no te quedes ay no te quedes bueno bueno pero señor vino rápido si si Felipe asi y vamos por esa baldosa de cemento todo esto rapidisimo Felipe hoy Felipe esta esta un fire esta como que se dice esta productivo Felipe hoy Felipe hoy es una maquina de trabajo esta bien optimizado Felipe hoy esta bien optimizado Felipe hoy ojo ahi la rueda trasera mordio mordio aquí lo falso ahí esta como aprente Felipe ella va mas suave por esta parte acá se levantan estas cosas que sigo sin saber como se llaman ahi ojo que tampoco he buscado tampoco he tratado de averiguar la verdad un macho ahora las baldosas por que me marca acá las baldosas en realidad son acá acá lo que puedo hacer es fabricarlas pero las tengo que ir a buscar allá no no eso yo lo tenia claro pero no se por que me marcaba ahí en fin puedo ir hasta allá y pegar toda la vuelta o puedo subir por acá vamos a subir por acá aunque el combustible lo tengo el camion de combustible ah el camion de combustible lo tengo allá no voy a tener que pegar la vuelta porque el combustible esta del otro lado aunque el camion este tiene me la juego el camion este tiene tengo la reserva arriba del techo me la juego me la juego a ver si me olvido a ver si me olvido que tengo el la reserva en el techo esto era ahora me perdí ah para atras atrás tengo esas lagunas mentales a veces que no no se ni de donde vengo ni a donde voy ni porque ni como ni cuando ni donde ahí fui ol por esta escalera dijimos que no subimos por acá tampoco esa escalera no va la estatua no va la estatua uu ese otro si lo movió veo que esta en el taller no pero en ese si lo movió no es no es Bueno dijimos que no íbamos a echar combustible Con 226 litros me da Me la juego Me la juego bici combustible Si, si es por aca Aca a la derecha Y alla abajo a la izquierda Y pasamos por el medio de... Ehhh que en el hielo nos dobla Y pasamos por el medio del pueblito ese A ver Vamos a ver Aca Ah, el pantano este Si me he olvidado porque hay el pantano este A ver A ver Tiene problema No La H, la todopoderosa Igual me parece que en el video anterior iba mas rapido por aca O es por suposición mía Como es otro día Ajá que si esta Michelle lo hubiera grabado Atrás del anterior Del capítulo anterior Osea de corrido No notaría diferencia No notaría diferencia Pero como pasó el día entero Praticamente le noto diferencia A ver, a ver, a ver A ver, a ver Igual bastante bien la verdad Yo a veces, a veces pienso que, no se, me... Me creo que tiene que ser un Formula 1 también Si fuera un Formula 1 Si fuera un Formula 1 pierdo la suspensión Pierdo todo Bueno, esta abandonado Están todos un poco durbiendo Están trabajando un poco durbiendo? No, hasta ahora no Están trabajando Por eso no hay nadie A ver, un poco de cosito ahí Bueno, que dice la gente Bueno, que dice la gente Que... Acá Ay, que le pego el májaro Ay, se escapó Se escapó, no Desapareció Desapareció Se lo chupó el radiador Se metió para ahí abajo Y dos pegaban el radiador Bueno, unas dos altos Ahora Tenemos a nuestro amigo El de la casilla de seguridad Allá del otro lado Por cierto, vamos a agarrar el agua al dos Bueno, ahí tengo una flecha Pero por favor, decime que era acá Sí Vámonos Gracias, gracias Gracias Tengo a mi amigo ya en la casilla Amigo Parcero Como dicen los colombianos Eh, amigo Parcero Nos vemos en la vuelta Nos vemos en la vuelta Bueno, la garganta empezó Parece que hoy grabó un video solo nomás No, no No, no Va robiendo la camiseta de camión ahí Con esto desbloqueo un montón de misiones la verdad Creo que desbloqueo... bloque alfa... No, bloque... Sí, alfa, beta y gamma creo que eran Tres encargos Creo que eran Que son de la super mega fábrica esa que te comentan También que está en el medio de... De llevar cosas por ahí Para ir acondicionándose como esas fábricas Porque son todo metal y tuberías Y... Y no me acuerdo que más Que otro encargo de la mayoría Igual son de... Río Urca Hay... Hay dos... O tres, creo Hay dos de Comodromo Y el resto son de instalación Norma X Esa que es... Ese mapa allá vamos a ir a explorar Me voy a llevar los dos Los dos SIC estos que tengo Ah, por cierto Hubo una actualización en el PTS Abro el PTS todo Menú principal, precioso Continuar partida Precioso Empieza a cargar Termina de cargar Y hace el clásico ruido Cuando... Eh... Uno se... Se queda en el vehículo Y ahí queda la pantalla congelada Me dice... Eh... No responde SnowRunner Public Server No sé qué No... No responde No puedo jugar al... Al servidor de prueba Y yo quería jugar porque Agregaron... Agregaron dos camiones Al servidor de prueba Y los quería bichar Pero no... No lo puedo hacer andar el servidor de prueba Se... Se cuelga Después de la actualización Y yo no toqué nada Yo hacía días que no tocaba el servidor de prueba Fue la actualización esta última Y ya no me anda el servidor de prueba No sé qué pasó No quiero tocar nada Lo voy a dejar así por las dudas Igual me aguanto Si llega a salir otra cosa Me aguanto Y... Cuando salgan acá las pruebas Acá Por la duda No quiero tocar nada No... Felipe... Ya estamos ahí Felipe... Ya estamos ahí... Ya se puede fatiar la madera cortada ahí en esa madera Es el orcito rico a madera recién cortada En serio... Qué rico olor tiene Qué rico olor tiene Qué rico olor tiene la madera recién cortada El pasto recién cortado Y la lluvia No sé... No sé... La tierra mojada por la lluvia Eso que se hacía Son olores que... No sé... Uno los reconoce en cualquier parte Mira por acá Más adelante... Tenía que pasar las losas de piso ahí Es verdad Es verdad Es verdad Bueno... Me dice... Acá tengo que... Acá tengo que fabricar la tubería mediana Se fabrican acá Tengo que traer tubería pequeña Y... Rollos de metal Que ya los voy a tragar Pero... Eso lo haré fuera de cámara Y haré... Haré todos los materiales fuera de cámara Tanto ladrillos Voy a fabricar ladrillos Como si no hubiera mañana Las tuberías gordas No... Voy a hacer dos Pero las tuberías medianas Voy a hacer unas cuantas La verdad Y algunos tablones de madera Voy a pensar también Pero ahora que voy a tener la cerradera Es solo llevar los troncos nomás Y ya está Que también lo hago fuera cámara No hay gramos Eso no... No se pierden de nada La verdad No se pierden de nada Es solo llevar los troncos Les apostamos... ¡Oh! Como bajo eso, eh Gracias Ven esto Ahora voy haciendo el plus de la cerrería Desbloqueo un montón de contratos que terminan acá Que son para traer cosas acá como que vamos a revivir esta fábrica las tuberías gordas son para esta fábrica y parten para la petrolera en el otro mapa que está conectado a esta fábrica o sea, viene directo de la refinería de la refinería el combustible viene directo a esto antes no había pegado acá en la misión anterior viene derecho a de la refinería viene acá la fábrica anduve todo el día en la calle y estoy cansado llegué tarde tenía que haberme acostado a dormir de una y no ponerme a grabar pero el SnowRunner es el que juega SnowRunner sabe que el SnowRunner es un vicio no se puede, no se puede dejar de jugar a lo sumo uno si está muy aburrido o sea, muy aburrido o no pero muy sobrepasado con alguna misión que nos sale lo dejo un día pero al día siguiente ahí pide el cañón firme esto ya la hicimos no, si esta la hicimos no me acuerdo que se puede fabricar ahora pero por eso me fijo puede entrar a cámara también eso, eso mismo eso no, hablando yo romper todo rompe, Felipe, rompe todo está hablado no lo digo ah, ya, ya tengo que cruzar aquel lado aquel otro aquel otro acceso bien, Felipe sos el uno rompiendo amortiguadores, Felipe la verdad sos el uno rompiendo amortiguadores, Felipe yo, la verdad te aplaudo aplauso, medalla y beso todos juntos te vamos a poner una jocarda de cuello y todo el rompe amortiguadores del año es para platillos redoblante de tampones Felipe ese camión pobre voy a rescatar porque se lo merece porque hace tiempo está tirado está como perdido mirando la nada mirando ¿qué hago? me suicido me suicidio me suicido o no me suicido tirándome al agua ahí al pozo el camión está pensando en ahogarse ahí no sé qué profundidad de lo de eso capaz que no le da para tapar los dos creo que además flotan los camiones no traccionan pero flotan ahí no van a ningún lado bien lo has conseguido muy bien no es que nos paguen por ello pero da igual 10.650 bien y ahora ahora les voy a mostrar ahora desbloqueamos todas las de acá de administración regional y desbloqueamos bloque alfa que estas están todas bloqueadas haciendo bloque alfa tenemos bloque beta haciendo bloque beta tenemos bloque gamma y haciendo bloque gamma tenemos nada porque hay que hacer velocidad orbital pero está desbloqueamos las otras desbloque alfa a ver que mira todo lo que hay que hacer mira 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 de esto lo tengo en el mapa vigas de metal tengo tuberías medianas las tengo que fabricar tablones de madera tengo porque traje el otro mapa bueno para esta tengo que fabricar este de la tubería pero bueno así que bueno gente esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video adiós Chau ¡Suscríbete!